Hola que tal, bienvenidos una vez mas a este espacio, mi nombre es Guillermo Urbina y esto es Design por Computadora El día de hoy quiero comenzar por pedirles una disculpa porque en el de los últimos videos de Adobe Photoshop Estuve, bueno subí un video donde estaba haciendo lo que es el gato con botas y accidentalmente borré lo que es el master de edición Y pues me quedé sin la cinta de, vaya sin el video donde lo estaba haciendo Sin embargo pues mas o menos ahorita les voy a explicar como es el proceso para hacer ese personaje Este, en si, este personaje se puede hacer, digámoslo fácilmente Lo primero que se hace es contornear lo que es la parte de amarillo, toda esta parte Y ponerle un color, seleccionar un tono que se parezca, en este caso seleccioné como base un tono amarillo, el mas claro que se ve aquí Y la segunda opción, la segunda parte, es que este gato tiene lo que es algunas como manchas Que se las vamos a poner con esta herramienta de subexponer Y son todas estas de aquí, estas de acá, una mancha por acá, del otro lado Y así le vamos a ir dando lo que es volumen, dimensión Y si se dan cuenta, tiene un tipo de gránulos de este lado Para ello vamos a ir a filtro, vamos a ir a lo que es ruido, añadir ruido Y aquí le vamos a añadir la cantidad que uno desee Igual depende de, vaya del gusto de quien lo esté haciendo Después, bueno voy a ir mostrando lo que es capa por capa La capa de arriba, tenemos lo que es el sombrero Aquí cabe destacar que, vaya únicamente como que demos la idea de que hay algo ahí O sea, si se dan cuenta de este lado Es únicamente un óvalo Con una sombra negra de este lado Con un contorno en rojo, en rosa, algo así más o menos Y vamos a hacer lo mismo de este lado Únicamente vamos a hacer lo que es un óvalo Igual le vamos a aplicar lo que es un ruido Y le vamos a aplicar un poco de sombra de este lado La siguiente capa También este dato tiene algunos tonos de amarillo Este tono de amarillo es un poco más opaco Únicamente vamos a hacer una selección Ya sea con el lazo O con la herramienta de plumilla Y inmediatamente después Inmediatamente después, perdón Vamos a ponerle el color amarillo Más o menos mostaza es este La capa de aquí arriba Son otras Son unas líneas que tiene este gato Con otro tono de amarillo Este ya es un poco pegándole a lo que es el color café Café claro Únicamente lo van a seleccionar De la misma forma con la herramienta Con el lazo Y ahí rellenan O también lo pueden hacer con lo que es La herramienta de plumilla La siguiente parte es Otra vez son manchas Este gato tiene bastantes tonos amarillos Y por lo tanto hice algunas capas Para Vaya, para no irlas revolviendo Y que fueran tomando forma Sobre exponiendo lo que son las capas Aquí tiene otro naranja Que igual Es el mismo procedimiento aquí Hay que decirle más o menos Construyendo Como es que uno quiere que Que se vea su imagen Igual Más o menos seleccionamos Y Lo que vamos a hacer Después de Rellenar Vamos a tomar la herramienta de De a dedo Y Vamos a Jalar un poco lo que es aquí Vamos a ir jalando Y este En todas las capas En todas las capas Que hemos hecho ahorita En la de Hasta el fondo Que es de amarillo Así es Estos pequeños Vaya estos pelos de aquí Y aquí en la parte De lo que son las orejas también Esto sirve para ir mezclando Un poco más Lo que son los colores Para irlos integrando Un poco más Aquí hay otra capa Que igual tiene un poco de café Igual eso nos sirve Para dar lo que es La profundidad Y bueno Es el mismo procedimiento Ahora aquí vamos a Hacer unos pequeños Triángulos Yo los hice con Esta herramienta de plumilla Y aquí bueno pues Hice lo que era Un degradado Desde lo que es Un cafecito Hasta lo que es Un rosa Y después Van a completar Con la herramienta De subexponer Para darle un tono Más fuerte arriba Y con la herramienta De sobrexponer Para darle un tono Más claro abajo También puede salir Haciendo lo que es Vaya un Rellenando lo que es La capa Y este Haciendo ese procedimiento Con estas dos herramientas Después Con un pincel básico Es de esta capa ¿A qué le llamo Un pincel básico Con los que tenemos Por la faunta? Cualquiera de estos Nos puede servir Para hacer unas Pequeñas manchitas Que tiene lo que es El gato Y obviamente Nada más le cambiamos El tamaño Al tamaño Que uno desee Y más o menos Vamos a buscar Aquí unos colores Naranja Y un color amarillo Y le vamos a dar Unos pequeños tonos De este lado La siguiente capa Son otras Otras líneas Que tiene lo que es El gato Estas son las fáciles Estas únicamente Son con lo que es Este Igual con el lazo O con la herramienta De De plumilla Únicamente Las vamos a rellenar Aquí siguen los ojos Aquí ya las tengo Yo en una En una capa En una sola capa Pero Esto los hice Con la herramienta De plumilla Trazo lo que es El contorno Y como base Le pongo color verde Que tiene Enseguida En la capa de arriba Hago Trazo lo de color negro Y relleno de color negro Después Inmediatamente En la capa que sigue Hago dos círculos Y los pongo De color blanco Ya nada más Los junto Los hago en una sola capa Y le pongo un contorno Se dan cuenta Aquí tiene lo que es Un contorno negro Igual no mucho No hay que ponerle Mucho contorno Después vienen Lo que son las cejas Las cejas Igual con este pincel básico Con un color blanco Se pueden ir trazando Si tú ya de repente Crees que tiene Mucho Se ve mucho Después Disminuir la opacidad Como yo lo hice En este caso La siguiente capa En la nariz Aquí únicamente Vamos a trazar Con la plumilla Vamos a contornillar Toda esta parte Y vamos a rellenar De color rosa Y bueno Con la herramienta De subexponer La vamos a hacer Más pequeñita Y le vamos a dar Aquí una que es Un baño Aquí una que es La nariz Las fosas nasales Y de color blanco Con la de Subexponer Subexponer Perdón La vamos a poner Aquí en el medio Para que le dé Un poco más De volumen Bueno ok Aquí donde dice La siguiente capa Perdón Vamos a contornillar Igual con la herramienta De plumilla Hacemos una selección Aquí en trazados Clic derecho Y hacer selección En ok Así haríamos Lo que es Una selección Ahorita yo Tenía cargado Otro trazo Y coloreamos De color blanco Le vamos a quitar Un poco de luminosidad Quiere decir Que no voy a poner Por completo El color blanco Sino un color gris Y después Con la herramienta De subexponer Vamos a hacer Esta pequeña sombrita Y también Con esa misma herramienta Vamos a ir poniendo De lo que son estos puntos De donde salen Que son los bigotes Ahora Con esta herramienta Que es de dedo Sin hacer otra capa Vamos Vamos a hacer Más pequeño esto Y de aquí Empezamos a jalar Para hacer lo que son Los bigotes No importa que No le pongas Al mismo tamaño Que los que ya tiene La imagen de fondo O no importa Que tú ya Vaya que le pongas De más O uno de menos Aquí lo que importa Es que sea La idea Que es Vaya Con sus bigotes Aquí en las manos Otra vez Volvemos a lo mismo Hacemos una selección Aquí le puse Un color crema Más o menos Y Es básicamente El mismo procedimiento Para hacer este tipo De trabajos Hacemos lo que es Un trazado Con nuestra herramienta De subexponer Para dividir Lo que son los dedos Y le vamos a agregar Un ruido Aquí en filtro Ruido Añadir ruido Y así Básicamente Tenía terminado Lo que es Este trabajo Únicamente Ya si le quieres Poner el fondo Yo le puse Un color verde Y le puse Y le puse aquí Con esta herramienta De aquí Que es la herramienta De pincel Con Esta de aquí Con este pincel Únicamente Le puse aquí Un color verde Claro Y aquí le puse Un color negro Y los fui Intercambiando aquí Para poder yo Hacer mi Mi fondo Ya únicamente Ya le Depende tú Si le quieres poner Texto Si no le quieres poner Le quieres poner Tu nombre No sé Vaya lo que tú Lo quieras adornar O simplemente Ya quedaría De la siguiente forma Ya nomás Lo vas a guardar En la dirección Que tú quieras Ya sabes Cómo guardar En lo que es Como una imagen Y básicamente Esto es lo que Este es el procedimiento Para hacer Este trabajo Y bueno Pues quedaría Así Ya Ya terminado También les Quería comunicar Que Estaré haciendo Algunas Otras prácticas Un poco más fáciles Que igual Me estaban pidiendo Este Empezaremos A hacer también Algo de De fotomontajes Empezaremos También a hacer Algunos efectos Ya sea El texto Ya sea Con algunas personas Con algunos Paisajes Este También estoy Incorporando Nuevos Videos Nuevas secciones Aquí en En YouTube Ahorita les Les muestro Las nuevas secciones Que hay aquí En el canal Y aquí Este es el canal Este es el último Video Es una de las secciones Esta sección Se llama Dibujos rápidos Que es más o menos Donde les Voy a mostrar Que se puede hacer O como se podría hacer Algunos dibujos Que aquí por ejemplo Tengo Estas Secciones Lo primero Es en Videos subidos Son unas listas De reproducción Después tenemos 19 videos De lo que es Adobe Photoshop Tenemos 3 videos De Illustrator Tenemos un video De Flash Un video De lo que es Dreamweaver 3 videos De esta sección Que les hablaba De dibujos rápidos Y Esta sección De downloads Tenemos 2 videos Y aquí Se irán incorporando Otras secciones Que ya Este los estaré Compartiendo Y más o menos De esto se trata Estas Esta sección De dibujos rápidos Vean O sea Aquí les voy mostrando Algunos trabajos Que pues de repente Voy haciendo Y este Que igual ustedes Pueden hacer Con lo que les he ido Enseñando Aquí algunos Algunos hilos Llegaré a compartir Como lo que es El gato con botas Que también está Ese dibujo En esta sección Y bueno De eso se trata Esta Esta sección Es en esta nueva Etapa de YouTube De Design per Computadora Donde vienen Bueno Vienen varias cosas Algunos nuevos Programas Nuevos videos Y bueno Los quiero invitar A que se suscriban Al canal Si les gustan Los videos Que les den A favoritos Que les den Manita arriba Que se suscriban Que me agreguen Aquí en Facebook Aquí está Lo que es la dirección Este es lo que es El Facebook De Design per Computadora Si tienen lo que es Un Facebook Aquí es donde Se van poniendo Las actualizaciones También Y bueno Pues si no Aquí mismo En YouTube Me pueden Seguir Y si no tienes Una cuenta En YouTube Y no la deseas Hacer Pues Comparte los enlaces Si te gustan Recomienda Los videos No sé En tus redes sociales Públicalos Etcétera ¿No? También estarán apareciendo Algunos Algunos anuncios En algunos Videos Si les gustan Checar Este Son anuncios Que básicamente Tienen que ver Con lo que es El canal Este Algunos son De Algunos Tutoriales Algunos son De Algunas páginas Que te ofrecen Que hagas tu Blog Que hagas tu página Web Algunos Filtros Efectos De los programas Son Son Más que nada Son Anuncios Relacionados A lo que es Este canal De Design por Computadora Y esto es todo Por el momento Espero sus sugerencias Espero sus comentarios Aquí abajo Recuerden que mi nombre Es Guillermo Urbina Y esto fue Design por Computadora Hasta luego